El fuerte olor a excremento de palomas se ha convertido en un verdadero problema en el complejo administrativo de gobierno del estado, ya que causa molestia y náuseas entre los trabajadores y visitantes del lugar, aparte de que estropean la infraestructura. El problema se incrementa cuando no hay corrientes de aire o el ambiente está cargado de humedad. En esos días incluso hay trabajadores que se han enfermado por estos malos olores. Se indicó que han aplicado varias estrategias para ahuyentar a las aves, pero no han dado resultado. Una de ellas fue traer un halcón, pero funcionó temporalmente ya que las aves regresaron. Han utilizado globos chinos y esculturas de halcones a manera de espantapájaros, objetos reflejantes, pero nada. Además, cuando se realizan eventos en la explanada del complejo, las palomas defecan sobre los visitantes y sobre los productos y el ácido úrico o materia blanca de sus excrementos no solo es antiestético, sino que daña los materiales y los clientes rehúsan a comprar productos contaminados. El problema va en aumento por la reproducción de las aves, además de que hacen sus nidos en los lugares más insospechados. Algunas medidas que los visitantes deben tomar en cuenta es evitar alimentar a las palomas para que no hagan del lugar de trabajo un lugar donde ellas se alimenten. Reportó Paraí.com, Anilu Salazar.